La clave de las ciudades del futuro estará en las energías renovables y en un diseño eficiente. Esta es la conclusión de Futurist Now, un foro que marca la apertura oficial de la Fundación Norman Foster en Madrid y que anticipa sus líneas de trabajo en nuestro país. Pienso que puedo decir con cierta seguridad que creo que el diseño es la clave para el futuro y en cuanto al medio ambiente, esa mezcla entre infraestructuras y edificaciones es muy importante como para dejarlo en manos de cualquier profesión. En este coloquio han cobrado especial importancia los retos sociales, tecnológicos y urbanísticos como la defensa de la arquitectura verde frente al cambio climático y el patrimonio de las ciudades. El exalcalde de Nueva York y fundador del grupo Bloomberg, Michael Bloomberg, promueve esta visión. Quiero respetar sus tradiciones, así que no construimos el típico gran rascacielos americano con formas extrañas de metal. Construimos un edificio de nueve pisos de ladrillo y piedra. Son modernos pero encajan con el entorno. La inauguración, celebrada en el Teatro Real de Madrid, ha contado con 1.800 invitados, entre los que se encontraba la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien ha destacado el potencial internacional de la capital. Madrid es un lugar para estar ahora en toda Europa. Con el rol recientemente adquirido en favor de las políticas sociales, Madrid es ahora donde la vida se crea. Apoyar a las nuevas generaciones de arquitectos, urbanistas y diseñadores a través del pensamiento y la investigación interdisciplinar se convierte en un objetivo fundamental que facilitará el desarrollo de proyectos para el futuro sostenible de las ciudades.